Aranguren, y vamos a seguir analizando este hecho de la justicia americana. Hola, Aranguren, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nada, sumá tu punto de vista a esta conversación que veníamos manteniendo sobre este fallo y también me parece que es necesario ir un poco para atrás de cómo se produjo toda esa secuencia. Primero, si querés, un par de fechas y hitos de esta saga, ¿no? Uno es el 16 de abril de 2012, en el cual se interviene la compañía, es el lunes fatídico, la acción de la empresa cotizaba 23 dólares, se interviene la compañía, en el día baja 17,5 dólares, termina cerrando 19,5. Esa fue una intervención por el plazo de 30 días para preservar el patrimonio de YPF, evitar que los activos se sufrieran con la administración que estaba en ese momento a cargo de la compañía. Luego, el 16 de mayo del 2012, se aprueba la ley 26.741 de soberanía energética, recuperación de YPF, autoabastecimiento de hidrocarburos, como quieras llamarla, por la cual se avala la expropiación del 51% de la compañía que estaba en manos de Repsol YPF. Posteriormente, en julio de ese año, se dicta el decreto 1277, por el cual se reglamenta esa ley, y ese decreto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos que nunca se constituyó, dándole a las provincias también voz en el tema. También lo que hizo ese decreto fue derogar algunos artículos de los decretos de regulación de la época de Menem, y creó una comisión de planificación estratégica de hidrocarburos. Bueno, todo burocracia en ese aspecto, pero para tener injerencia en la energía. Y dos años después, el Congreso termina ratificando, por ley 26.932, el convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación entre Ministerio de Economía, Kicillof en ese momento, y Repsol YPF, Brufau, que fueron los que firmaron en ese momento. Todo esto dentro de lo marco del artículo 17 de la Constitución, que permite la expropiación, con dos condiciones. Hay que pagarla, primero hay que declarar de interés público, y hay que pagarlo previamente. No se cumplió con lo de previamente, pero se pagó de alguna manera, en forma amistosa con aquel que era expropiado. Y con un detalle, en ese convenio de solución amigable, aquel que había dicho que no íbamos a pagar ni un dólar porque el pasivo ambiental que había creado Repsol mientras dirigía YPF... Kicillof dijo. Eso lo dijo Kicillof. Bueno, en el acuerdo, de alguna manera el gobierno nacional dice que no tiene nada que reclamar. Lo mismo hace Repsol, no tengo nada que reclamar, por eso fue una solución amistosa. Ahora, uno de los motivos por los cuales se hace la expropiación es por la performance de YPF hasta ese momento. En la última visita que hice acá, te había mencionado que en los cuatro años previos, 2008-2011, coincidiendo con la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la compañía había tenido una performance en la cual la producción de petróleo había caído 22%, la de gas del 27%, la balanza comercial energética de la Argentina, en la cual YPF tiene importancia relevante. En 2007 había cerrado en un superávit de 4,1 billones de dólares y terminamos en 2011 con un déficit de 3,1. O sea, perdimos... ¿Por qué? Porque tuvimos necesidad, como no había producción local, de importar. ¿Pero por qué baja la producción de YPF en esos años? Ahora viene la otra parte que quiero comentar, es que en ese mismo periodo, la compañía generó ganancia neta de 4.900 millones de dólares, 4,9 billones, y remitió dividendos, le pagó dividendos a sus accionistas por 6,9. Es decir, el 141%. En los cuatro años previos a lo que fue la decisión de expropiar. ¿Para qué quiere decir? Una compañía petrolera es capital intensivo y por lo tanto, todo empresario, ninguna empresa da beneficencia. Lo que querés es poner dinero en una compañía para sacar más de lo que ponés. Así funciona el mundo. Bueno, normalmente se destina aproximadamente el 35 al 40% en la industria petrolera para reinvertir y continuar funcionando. ¿Cuánto estaba poniendo Repsol en ese periodo? Hasta ese momento, lo que ponía cualquier empresa global, 40, 35, 45%. Como consecuencia del acuerdo para que ingresara primero con el 15% y después con el 10,5% adicional, total 25,5% el grupo Peterson, se comprometieron a que durante 10 años la empresa iba a poder girar hasta el 90% de la ganancia anual. Lo cual que significa es simplemente esquilmar a la empresa, ordeñar la vaca sin reinvertir en la compañía. Aranguren, la objeción máxima del kirchnerismo y gran parte del arco político y se instaló en una parte de la sociedad es que Repsol no estaba reinvirtiendo. ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, es verdadero, pero quiero decir quién es el que no estaba reinvirtiendo. Porque junto con la llegada del experto en mercados regulados en 2008, el CEO de la compañía y el CFO de la compañera eran miembros de las familias que nacen. O sea, los responsables de administrar la compañía en esos cuatro años fueron aquellos que el gobierno nacional le permitió ingresar o convocó a que ingresaran para administrar la empresa de una manera diferente. Y, oh sorpresa, cuando se decide la expropiación... Pero, pará, hasta ese momento, ¿para qué los meten los kirchner al grupo Peterson ahí? ¿Qué querían que pase? Yo creo, y acá es una opinión, es una elucubación, ya antes tenemos que pensar que en donviembre del 2004 se crea en Arsa. Creo que en la cabeza del presidente Kirchner estaba la necesidad de poder tener una compañía estatal de energía, que se había perdido en los 90, con el apoyo del mismo, en ese entonces, gobernador Kirchner, cuando se privatiza YPF Sociedad del Estado para venir en YPF Sociedad Anónima, y ya tenía la idea de crear una empresa estatal nacional de energía, crea en Arsa. En ese entonces yo estaba en una empresa petrolera y la sufrí porque quisieron comprar los activos junto con PDVSA y con Petrobras, los activos de Shell en la Argentina, y frustrado. Es decir, en Arsa no empezó a volar, no pudo crear esa empresa de energía. Entonces creo que un poco, ante una situación en la cual no le satisfacía la manera en que el grupo Repsol manejaba la compañía, encontró la alternativa de ingresar en la empresa, esa es una opinión, a partir de convocar a un miembro de la burguesía nacional, la familia Eskenazi, que solamente tenía experiencia en el sector bancario, no en el sector petrolero, para poder manejar la compañía. ¿Por qué acepta este ingreso Repsol? Bueno, creo que también tiene parte de la culpa. ¿Por qué lo acepta? Porque se garantiza. En un país que ya empezaba a deteriorar los famosos déficits superávit gemelos que había logrado y su economía empezaba a deteriorarse, empezaba el cepo en ese momento, se aseguraba la posibilidad de seguir extrayendo cajas de la compañía a partir de compartir por el porcentaje que le quedaba a la compañía, y el 75% los dividendo. O sea, ¿qué más quería? El mismo gobierno nacional le blanqueaba la posibilidad de seguir extrayendo dinero de la compañía. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención es cuál es el motivo por el cual, cuando se expropian las acciones para tener la mayoría de la compañía, se expropia solamente al grupo Repsol y no nada del 25,5% que tenía el grupo Pettersen. Grupo Pettersen que después termina, porque la primera medida que toma la nueva compañía ya en manos del gobierno nacional, ¿cuál es? Cortar la política de dividendos. Cuando esa política de dividendos se cortó y el grupo Pettersen no tenía el ingreso de esos dividendos para pagarle a Repsol, que le había prestado dinero para ingresar, y a los bancos, ¿qué hace? Se declara en quiebra. Y hoy está litigando, no está litigando el fondo Barford, hoy el que litiga es el grupo Pettersen que tenía el 25,5% de la compañía y un grupo chiquito, Eaton Park, que tiene el 3,1%. Lo que hizo Barford fue comprar el derecho a litigar y no el total, compró el 70%. Es decir, que si la sentencia es por 16.000 millones de dólares, yo hice los cálculos, el grupo Pettersen se quedaría con aproximadamente 4,2, 4,3. Más que el grupo, la quiebra de Pettersen en España. 4,2, 4,3, ¿qué? Billones de dólares. Billones. Y los 16 billones terminan siendo el valor de la sentencia. ¿Estás hablando de 16.000 millones? 16.000 millones, exactamente. Y el origen de esos 16.000 millones es un poco lo que dijeron ustedes. Esperá, porque es muy, muy delicado lo que estás planteando. Yo no había escuchado esto. ¿Vos lo querés decir? Porque todo el mundo dice, los Eskenazi vendieron la deuda o el litigio a un grupo y se cobraron X y se desentendieron. Y después el grupo se da vuelta y litiga a su cuenta y riesgo. O vos decís, ojo, que no es así. Primero, que Barford International no es un grupo, no es un fondo buitre. Es un fondo que maneja activos, que maneja inversiones y que hace transacciones con empresas legales en todo el lugar del mundo. No es un fondo buitre que se especializa en comprar bonos basura o lo que sea. Compró el derecho de litigar por el 70% del derecho de litigar. Por lo tanto, el grupo Peterson retuvo el 30%. Si gana, va a obtener. El grupo Peterson en realidad es la quiebra de Peterson en España. Recordemos que tampoco esa era la compañía final, sino que arriba de dos empresas Peterson en España había una holding en Australia. O sea que cuando hablamos de que nacionalizamos la compañía en realidad no era tan así porque las empresas que terminaron comprando tenían una matriz original en Australia, pero también se va a beneficiar de esto. De lo que salga, de lo que falle la justicia después de la apelación, cuando haya una sentencia firme, el 30% va a ser para Peterson. Correcto. Correcto. Yo, no sé si otra gente lo manejaba. Gustavo, quiero abrir acá la mesa. Gustavo, ¿vos manejabas esto? ¿Está Pablo? ¿Está Gustavo? No, no, sí. Ellos vendieron, vendieron, como decía Aranguren, su parte y fueron a, porque fueron a la quiebra, vendieron, cedieron el derecho a litigar y ahora cuando se haga la liquidación de la sentencia, el 30% va a ir a la quiebra que se está tramitando en España y una vez que esa quiebra pague a todos los acreedores, que es muy poquito, el resto tiene que devolver al que presentó la quiebra, en este caso el grupo Peterson. Es así. ¿A Aranguren? Es así. Y quiero aclarar algo, el mismo fondo, parte de su derecho, también lo vendió a otros inversores, o sea, gente que estaba dispuesta a comprar algo antes de que saliera la sentencia y por lo tanto no todo se lo va a quedar el fondo Barford, se lo va a quedar en parte. Ahora, insisto, y un poco la diferencia, por qué se puede dar las diferentes cantidades en cuanto a algo que escuché y que quiero aclarar. el artículo, aquí nadie va en contra de la expropiación, la expropiación es constitucional, está en el artículo 17 de la Constitución, o sea, es un derecho que tiene el Estado Nacional declarando de interés público, tasación, pago previo, acá no se cumplió con el pago previo, pero bueno, se pagó, no cumplió con un artículo que es el 7 del estatuto de YPF que la compañía está obligada a cumplirlo desde el momento que cotiza desde el año 93 en la Bolsa de Nueva York. En el artículo 7 hay cuatro formas de calcular el monto en el cual hay que indemnizar al que le estoy comprando. En un caso es la acción que haya comprado más alta en los últimos dos años, en otro caso el valor más alto en los últimos 30 días, el D que es el que ha aceptado la jueza es una relación entre precio-ganancia en los últimos dos años para calcular el valor de lo que uno está comprando. Lo que sí es cierto es que la empresa el viernes pasado cerró su cotización a 12 dólares con 66 que multiplicado por 393 millones de acciones da un valor de 4.975 millones de dólares. La mitad o el 51% son 2.500 y vamos a terminar pagando 5.000 al inicio más 16.000 ahora por 2.500. Está Gustavo Bazán. Sí, Juan José, yo quería ampliar un poquito la mirada más allá del juicio y preguntarte por el tema vaca muerta. Hay economistas ligados al gobierno que dicen que es un precio totalmente ínfimo si querés lo que se está pagando por esta sentencia porque a cambio se toma el control de uno de los yacimientos de petróleo no convencionales más grandes del mundo con reservas comprobadas posiblemente de las mayores. ¿Tu opinión sobre eso es realista ese cálculo que hacen de que la empresa ahora por la reserva que tiene vale, no sé, más de 100.000 millones de dólares? De hecho, está en las declaraciones del presidente de YPF que son riesgosas esas declaraciones del presidente de YPF de hecho dijo tres semanas atrás cuando salió el primer fallo que con una evita de la compañía podíamos pagar este fallo irracional. Tengo que recordar al presidente de YPF que la jueza excluyó a YPF del litigio diciendo que no tiene nada que ver pero si el presidente de la compañía dijo que y perdón y el Estado Nacional cuando trató de bajar lo máximo posible el monto para indemnizar a Grupo Peterson dijo que nuestras finanzas estaban exhaustas que no teníamos lo cual es cierto eso es lo que dijo Zannini pero el presidente de la compañía dice tenemos que con un año pagamos el juicio y es peligroso porque si el gobierno nacional apela lo más probable es que el fondo también apele y le pida a la jueza que incluya YPF pero escuchá lo que está planteando Gustavo y lo mismo que está planteando el presidente de YPF es lo siguiente ok 16 mil millones de dólares es una fatalidad pero piensen lo que hay ahí abajo lo que representa Vaca Muerta si lo piensan así en lo que hay ahí abajo no es tanto ese razonamiento la respuesta no es válido lo que hay ahí abajo no es de YPF lo que hay ahí abajo son de las provincias conforme a la ley al 120 de la constitución de la constitución del 94 son las provincias que concesionan por lo tanto eso hubiese ocurrido igual pero independientemente de eso aunque fuera cierto podríamos haberlo hecho bien cumpliendo con el estatuto y ahorrado 16 mil millones de dólares y tener Vaca Muerta también o sea no es un argumento el decir que con esto con ineficiencia no se puede comprar Vaca Muerta se podría haber comprado cumpliendo con el estatuto y por otra parte la inversión en Vaca Muerta no lo está haciendo solamente YPF YPF representa hoy entre el 30 y el 40% de la inversión de Vaca Muerta el resto son una multiplicidad de compañías nacionales e internacionales Está Pablo de León ¿Qué tal Aranguren? Buenas noches Le pregunto todo esto que usted está explicando respecto de este juicio y lo que le va a costar digo usted fue funcionario digo ¿qué le corresponde pagar a los funcionarios? Porque digo acá se está hablando de un montón de plata un montón de plata que si hablamos de préstamos de 45 mil millones al FMI en su momento de que ahora venían 10 mil millones digo estamos hablando de una locura de gestiones que hipotecan al país para siempre digo ¿los funcionarios no deben responder por esto? Yo creo que en realidad más que los funcionarios seríamos los ciudadanos que teníamos que tener en cuenta esto para tomar decisiones a futuro los funcionarios siempre van a poder arguir situaciones de oportunidad mérito y conveniencia para poder identificar si una decisión administrativa en un momento determinado estuvo bien o mal tomada con el diario del lunes claramente estuvo mal tomada hubo gente que en ese momento se opuso a la expropiación y que luego también se opuso a la forma de calcular la indemnización pero a mí me parece que si una persona claramente se ha demostrado que no supo administrar y que le cuesta al país 16 mil millones de dólares no es digna de que sea reelegida como gobernador de la provincia de Buenos Aires Aranguren volvamos un poquito para atrás otra vez ¿cómo se explica que el gobierno de los Kirchner en ese momento trae un grupo amigo dueños del banco de Santa Cruz pasan cosas muere Néstor Kirchner algo pasa intuyo en esa relación y de repente los propios amigos de los Kirchner son los que venden un juicio contra el Estado argentino ¿qué pasa con eso? bueno pasa que ciertos grupos de interés toman los activos del Estado como si fueran propios y juegan con ellos no hay otra explicación la mala praxis uno puede decir que es por ineficiencia o que es dirigida o sea que fue a propósito y que hoy alguien se está beneficiando con esa mala praxis lo sabremos con el tiempo la historia dirá cómo fue la realidad lo que hoy sí sabemos que un país que tiene una situación financiera muy difícil con reservas negativas que significan que el Baco Central está utilizando el dinero de los ahorristas para calcular sus reservas tenemos una deuda adicional que pagar por 16 mil millones de dólares cuando la jueza termine de dictar sentencia y con un tema adicional que cualquier demora que se produce implica que año por año estamos agregándole mil 400 millones de dólares a esa deuda en términos nominales pero son mil 400 millones de dólares de una situación de un país que está mal muy breve este tipo de juicios suelen darse vuelta en apelaciones yo obviamente no soy un experto pero lo que dicen los expertos es que primero en Estados Unidos el 25% de los juicios va a la cámara y muy esporádicamente un juicio que en cámara resulta también favorable al que está demandando puede llegar a la Corte Suprema de Justicia esto lamentablemente lo va a tener que recibir el próximo gobierno como una herencia más del actual bien Adrián el monto de la condena es lo que se puede discutir la Argentina fue condenada y tiene que pagar entonces por ahí son 16 mil por ahí serán 9 mil 12 mil lo que va a discutirse ahora en la apelación no es si es condenada o se revoca la condena es solo el monto de la condena ahora aranguren la pregunta ¿cómo se paga? porque acá el deudor es Argentina es el país el Estado Nacional el condenado ¿cómo se lo paga? ¿con bonos? quiero aclarar algo Adrián que es lo siguiente la jueza ya dio indicaciones de cómo se tiene que calcular el monto esas indicaciones han sido que tiene que ser a la fecha del decreto de intervención el 7 de abril y no al 16 de mayo que tiene que ser con una tasa de interés del 8% y que tiene que ser conforme a la fórmula D del artículo 7 del estatuto por lo tanto hoy sin todavía haberlo escrito la jueza dijo son 16 mil millones de dólares ¿cómo se paga? primero antes de pagarlo podría haber una oportunidad de que el gobierno nacional encuentre una solución amigable con los que están litigando que insisto los que están litigando son el grupo Peterson y el grupo Eton Park no es el fondo Burford ese fondo compró el derecho de litigar o sea que todavía puede haber un acuerdo para tratar de disminuir el máximo posible si continuamos apelando el taxi seguirá corriendo y después veremos si Argentina no paga el acceso a los créditos internacionales cada vez va a estar más restringido más de lo que está hoy Arangure muchas gracias por haber venido buenas noches gracias gracias